En una primera ocasión ambas cámaras se unieron para medir los avances con base en las respuestas que las distintas entidades de gobierno han tenido respecto de preguntas, planteamientos y demás hechos a Carlos Alvarado incluso en campaña. De acuerdo con esta medición, lo referente a zonas francas y comercio exterior, es donde se percibe un comportamiento más positivo. Sin embargo, afirman que han notado un compromiso con el sector productivo de otras áreas. Tramitología, la ministra, como hemos dicho nosotros, ha tomado el toro por los cuernos y ha empezado de manera enfocada y priorizando a hacer un trabajo importante para reducir la tramitología y realizar una verdadera simplificación de trámites, una simplificación de trámites en serio. Si hablamos de ciencia y tecnología, pues yo le puedo afirmar que tenemos un ministerio muy identificado con nuestras propuestas y en mucho tiene que ver la ejecución de los fondos otorgados a Costa Rica por el Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar emprendimientos y el desarrollo productivo. La idea, según los promotores de esta iniciativa, es brindar realimentación al gobierno incluso sobre su marcha. Queremos generar un espacio de efectiva rendición de cuentas, en el que oportunamente monitoreamos el desempeño de las instituciones, la evolución de proyectos importantes para el sector productivo y con ello pretendemos que en el mejor de los casos los proyectos evolucionen a un ritmo aceptable y que los funcionarios públicos a cargo de los mismos sean responsables de lo que hacen o dejen de hacer. A pesar de los datos, desde la Asamblea hay quienes dudan de su efectividad. De hecho yo hice una solicitud a todos los ministerios, hice una revisión de todas las propuestas y de todos los discursos que se han hecho aquí en plenario y sí, efectivamente creemos que al gobierno le ha faltado proactividad en el tema de reactivación económica, que se ha centrado en el tema de los impuestos. En Amcham e Industrias explicaron que todos los temas analizados se vinculan con necesidades en el marco de la competitividad país.